Saura, Tapies o Warhol son algunos de los grandes nombres de la exposición de Picasso a Capur que se inaugura hoy en el Centro de Historias de Zaragoza. Todo para entender cómo la técnica y la tecnología influyen en la producción artística. Es una muestra de obra gráfica que se presenta de manera muy didáctica en Avena Vente. Eso es, porque su recorrido es una pequeña lección sobre la historia del arte en el siglo XX y también en el siglo XXI, pero a través de la obra gráfica. Es decir, esa obra que puede ser traspasada a papel y que permite, por tanto, no hacer una obra única sino una serie de obras exclusivas que suelen ir numeradas, como por ejemplo esta que vemos aquí para saber cuántas obras hay en circulación. Aquí vemos el trabajo de artistas españoles, pero también de artistas del resto del mundo y sobre todo es muy didáctica, como decís, porque nos permite ver un poco la evolución en las tendencias a lo largo del siglo XX y también en las técnicas dentro de esa obra gráfica que van desde las más manuales que utilizaban Miró o Picasso a principios del siglo XX hasta las digitales de Murakami ahora en el XXI. Picasso, Miró y Dalí como pioneros del arte contemporáneo. Tapies o Chillida como exponentes de la abstracción. Frente a ellos, artistas europeos y americanos que dejan ver el lugar que ocupa la obra gráfica de España en el mundo. Claramente el movimiento pop surgió tanto en Inglaterra como en Estados Unidos sin embargo en España, pues si bien hemos tenido distintos artistas principalmente pues Eduardo Arroyo o artistas del equipo crónica pues sin embargo esto ha sido más bien unas tendencias o unos artistas que han trabajado en esa línea, no un movimiento compacto. El siglo XX dispara el consumo de arte, el coleccionismo y hasta la especulación. Las obras pasan de ser piezas únicas a formar parte de una serie exclusiva. Pasamos de la evolución de las técnicas a la de la tecnología. Encontramos pues desde las técnicas tradicionales como pueden ser agua fuerte, agua tinta o litografía pues hasta llegar a litografías hostes, en el caso pues de las japoneses. También la obra serieada llegó a la escultura con esa idea de hacer más accesible el arte a los ciudadanos.